Música Los candidatos al Consejo de Cúcuta por el partido de la U hicieron su inscripción oficial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil acto en el que estuvo presente el candidato a la Gobernación, Silvano Serrano Familiares, amigos y líderes comunales Estamos hoy inscribiendo un proyecto que no es nuevo es un proyecto que lleva más de 12 años en el sector político con ganas de llegar al Consejo de Cúcuta a generar un cambio aspiramos a que desde el Consejo trabajemos por la comunidad que no nos encerremos en el recinto sino que salgamos a trabajar con la comunidad Vamos a seguir trabajando por nuestro movimiento político, por todos los cucuteños porque la verdad tenemos grandes problemas de inseguridad, de desempleo y en esos temas tenemos que trabajar de la mano de nuestro alcalde y de nuestro próximo gobernador Los invito a votar por el número 10 con el que juegan los campeones una cena al equipo ganador y el número 51 de la asamblea Guillermo León Báez, número 10 Me siento muy complacida, aunque fue un periodo bastante complicado todavía nos queda mucho por hacer por la ciudad seguir luchando por la salud que es el tema que a mí me apasiona por las mujeres, por los niños y estamos acá de nuevo otra vez con el U19 que yo sé que vamos a volver a repetir la curul y un honor en representar a la mujer el periodo pasado me tocó sola Dios quiera que lleguen muchas mujeres al Consejo Muy contento el día de hoy, haciendo mi inscripción para nuevamente aspirar al Consejo de la Ciudad de Cúcuta para el periodo 2020-2023 para continuar con los trabajos que hemos venido realizando durante 27 años no solamente en la Corporación Consejo de Cúcuta, sino son 27 años de vida comunal y esperamos contar nuevamente con el voto, con el voto de confianza Comprometido desde ya con la ciudad a hacer un buen trabajo en pro de la ciudad, que se va a beneficiar soy un joven que no tiene parinos políticos y hago mi inscripción por un buen partido de la U y esperemos que todo salga bien en el transcurso de la campaña Para mis amigos y mis seguidores, para mi familia quiero decirles que me correspondió el número 9 en el tarretón el número 9 en el Consejo, ese es el joven que va a ayudar mucho a la ciudad ¡Suscríbete al canal!